Yo estaba aquí pues entrando a trabajar y vi como llegaron unas personas a una camioneta cerrándoles el paso a las personas del BMW, entonces se bajaron dos tipos que los encañonaron con armas largas y bajaron del coche, atrás de ellos había un otro automóvil Mercedes-Benz que se echó de reversa al ver esto, pero uno de los que se bajó de la camioneta lo persiguió corriendo lo encañonó, el coche frenó y también se bajó, eran entre dos personas en el BMW una persona en el Mercedes-Benz que lo subieron inmediatamente a la camioneta y se fueron esto más o menos entre 6.50, 7 de la mañana más o menos en el momento como que todos nos quedamos como sacados de onda pero en cuanto se fue la camioneta pues sí hubo varias personas que vi que marcaron al número de emergencias porque pues no se les hacía normal eso que estaba pasando uno yo estuve ahí como 7.20, 7.25 y no, no llegó nadie y ya lo que me dijeron otros compañeros de trabajo que la policía en sí llegó casi hasta las 8 o un poco más pues yo llegué a trabajar a las 7 de la mañana, dejé mi coche cuando vi que dos carros estaban ahí parados y unas personas con armas, armas largas estaban bajando a los tripulantes de los dos carros yo estuve marcando al 911 para hacer el reporte pero nunca me llamaron entré a mi trabajo para checar la entrada cuando salí ya vi que llegó una patrulla de tránsito empezaron a revisar los vehículos pero ya después de eso ya no supe nada no sí no 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 Gracias por ver el video